Así es, Nicolás, muy buenos días, información en vivo desde Puente Piedra, específicamente en la de Pincry, donde el personal del escuadrón Terna capturaron a alias Artesano, es un mototaxista, Nicolás, que camuflaba un arma hechiza en el techo de su vehículo, presuntamente para cometer diferentes tipos de delitos. Los agentes Terna no intervinieron en el girón Ricardo Palma, en Puente Piedra, a pocos metros justo de la Panamericana Norte, cuando esta persona conducía el vehículo y al ver a la policía tomó una actitud sospechosa. Ellos no intervienen rápidamente, a pesar que intentó jugar del lugar y le encontraron esta arma hechiza con cinco municiones. Camuflada, Nicolás, en el techo de la mototaxi. El intervenido responde al nombre de José Camacho Paricio, de 23 años, y en las imágenes que hemos tenido acceso del interrogatorio, esta persona, increíblemente, al ser consultado de por qué llevaba esto, intentó tapar su delito diciendo que lo tenía de juguete. La de Pincry, de Puente Piedra, es la que está a cargo de las investigaciones del caso. Informó Pablo Francia, para éxitos en Lima, en los 95.5.